Y esto va para todos los bailadores, esto es Cha Cha Charanga Estoy muy triste tomando licor, porque mi novia solo me dejó Estoy muy triste tomando licor, porque mi novia solo me dejó Si fue pa'l norte no sé si volverá, no sé si un día le podré explicar Que la mujer con la que ella me miró, que era mi exnovia y ella me besó Pero que entienda que ella es mi gran amor, que da mi mundo lo vuelve de color Yo en la frontera por ella cruzaré, y por su amor yo lucharé Y esto es pa' que lo goces, Alejandro García Y Pedro García Uy, hay que un tren, hay que un tren Estoy muy triste tomando licor, porque mi novia solo me dejó Estoy muy triste tomando licor, porque mi novia solo me dejó Se fue pa'l norte no sé si volverá, no sé si un día le podré explicar Que la mujer con la que ella me miró, que era mi exnovia y ella me besó Quiero que entienda que ella es mi gran amor, que da mi mundo lo vuelve de color Yo la frontera por ella cruzaré, y por su amor yo lucharé Y estoy muy triste tomando licor Porque mi novia solo me dejó Porque mi chica solo me dejó Estoy muy triste tomando licor, porque mi novia solo me dejó Se fue pa'l norte no sé si volverá, no sé si un día le podré explicar Que la mujer con la que ella me miró, que era mi exnovia y ella me besó Quiero que entienda que ella es mi gran amor, que era mi mundo lo vuelve de color Con la frontera por ella cruzaré, y por su amor yo lucharé Y estoy pa' que lo baile, vigente, bonita, pueblo viejo y adexos Música 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 Música